Para este verano tengo que hacer un trabajo de ilustración autobiográfico. Mi plan es contar mi experiencia en un Erasmus, tanto la parte buena como la parte negativa. Voy a tener que dibujar varios personajes, los cuales no lo tengo muy controlado. No sé cómo va a acabar todo esto, pero vamos a verlo. Y ya por fin tengo aquí todos los bocetos terminados. Ya solo me falta ponerme a colorearlos y podré seguir con el proyecto. Si no he contado más, son alrededor de unas 33 láminas aproximadamente. De hecho, si veis aquí la libreta cuaderno-block de láminas que os diseñé hace tiempo, podéis observar perfectamente que son más de la mitad. O sea, vienen 50 y bueno, menos mal que me ha quedado algo. Os cuento rápidamente de qué van las láminas de la parte buena para que tengáis una idea. Este es cuando menciono de que la estética de los edificios y el paisaje es totalmente distinto a lo que estoy acostumbrada y de hecho me gusta. Esta sería una vista de dos edificios y se continúa porque es una página extensible, por así decirlo. No sé si se va a ver bien porque está muy flojo esto, pero esto vendría como doblado así, ¿vale? Justo por el edificio para que no se viera nada de los árboles. Y cuando se abriera, pues el paisaje continuaría con un lago que hay cerca de donde vivíamos. Aquí es el viaje de tren desde Dublín hasta Slaico que conocimos a Miriam, que es una española que vivía justo en el pueblo donde íbamos y nos estuvo contando un montón de cosas. De hecho, estuvimos en contacto con ella durante todo el Erasmus y nos ayudó bastante. Aquí estamos Alicia y yo en el piso y cuento básicamente que fue una suerte poder haberme quedado con ella. Tanto porque veníamos de la misma universidad, hablábamos español, nos ayudábamos en el piso con la compra, podíamos hablar de la chapuzada del Erasmus y cosas similares. Con este coche quiero englobar todo lo que viene correspondiente a Lian, que es una chica de la universidad, college donde estuvimos, que nos llevó en su coche gratis, vale, a ver bastantes sitios como estos. Aquí la idea es contarlo a modo de fotografía, a ver si se ve bien, así. Vale, por ejemplo cuando fuimos a ver un cromlech en un sitio que teníamos que ir en coche, aquí lo mismo, en Glencarg Waterfall, que no se ve bien pero al fondo hay una catarata, vale, una cascada. Y luego esto es un pub que había en el mismo Sligo que nos llevó ella y que por dentro es chulísimo. Espero que cuando lo colore quede guay. Esta de aquí soy yo y esta de aquí es Claudia, que es otra alumna en prácticas de enfermería, que me está ayudando con este libro dichoso, porque la profesora en Irlanda no sabía cómo evaluarnos las prácticas con todo el jaleo que llevamos también. Y bueno, pues cosas que no se pusieron de acuerdo, entonces nos tuvimos que tragar este libro, que teníamos que escribir mucho a mano y en inglés y no teníamos ni idea de qué poner. Y entonces pues ella y otros alumnos de práctica nos estuvieron ayudando. Esto de aquí no se ve muy claro, pero cuando lo coloreis espero que se quede guay. Y no es otra cosa que Cliffs of Moher, se diría en inglés, que son unos acantilados bestialmente enormes. Buscadlos en internet, os pondré el nombre correcto para que lo busquéis. Tenéis que verlo porque os prometo que un puntito aquí sería el equivalente a una persona, o sea que son enormes. También fuimos a Belfast y pudimos ver el Museo del Titanic, que he intentado representarlo aquí a formato cuadrado, aunque esto debería de ser un pelín más alto, porque el cuaderno final quiero que sea a formato cuadrado, todo por culpa de Instagram, que conste, y nada, pues representar un poco el edificio, el letrero que tiene fuera y unas escaleras por rellenar un poco más. Aquí era St. Patrick y fuimos a Galway y represento un poco todo ese fin de semana, pues música, bar irlandés con los típicos instrumentos, violín, la flauta, el tambor este que no sé cómo se llama. Y bueno, pues nosotras tres ahí intentando pasarlo bien, por supuesto. Y hablando de eso, os tuve que mencionar antes a Mirka, que es la alta. Es otra chica finlandesa de Erasmus, que se vino con nosotras a bastantes excursiones que hicimos. Y esto lo representaré también con otra página desplegable en la que pondré. Esta vez en vez de fotos en sí, voy a poner como si fueran fotos de móvil. Bien, entonces sería todo en formato vertical y de hecho el único que queda bien sería este, que es de Rosses Point, que es como una costa que hay cerca de Sligo. Es una estatua, ¿vale? No sabía qué más buscar, entonces puse eso. Porque para rellenar doble cuadrado, pues tengo que rellenar una cosa así de extensa. Esto de aquí fue una excursión que hicimos cuando fuimos a ver los acantilados, pues también nos paramos a ver un dolmen o cromlets, no sé, es una tumba megalítica en burre. Y luego también este castillo de aquí, Downwire Castle, como se diga. Y me gustó, así es que también lo puse, lo incluí aquí para este apartado. Lo único malo es eso, que es más bien cuadrado y el móvil pues es vertical. Esta de aquí fue cuando vine a mi familia y tuve que pensar bastante que escena a poner que no fuera muy repetitiva o que estuviera clara el significado, ¿no? Por así decirlo. Entonces esto es un día que fuimos a un bosque que hay cerca, relativamente de Sligo, tuvimos que ir andando y bueno, nos tiramos bastante rato en el camino. El caso es que cuando llegamos al lago nos pusimos mi hermana y yo a lanzar piedras al lago de normal y nada, pues metí haciendo fotos, mi madre por ahí y bueno, el pato pues un poco para hacer la gracia, pero obviamente no le dimos a ninguno. Y por último, este de aquí que fue que me dio, se me fue un poco la pinza y me puse a mandar postales y cartas a todo el que pillé. O sea, me compré un libro de nudos celtas, que ya habréis visto alguna cosa en el canal y me puse a decorar los bordes con motivos celtas y bueno, luego les escribí cualquier chorrada y ya está, pero la cosa es que les escribí, no sé cuántas cartas fueron, pero todas decoradas. Lo que voy a usar para colorear va a ser una mezcla entre estas témperas que tengo aquí que no se me van a acabar en la vida porque nunca las uso o casi y estas acuarelas que me compré específicamente para la ilustración de este año. Tengo más tapones, entonces mi idea es crear algún que otro tono que crea que me pueda hacer falta. Tendré que mirar primero los bocetos para saber cómo los voy a colorear porque ahora os enseñaré enseguida unos referentes que estuve creándome ayer en Pinterest para tener sobre todo una idea de qué es lo que quiero conseguir. También os enseño por aquí algunos pinceles que tengo que no sé cuál voy a usar sinceramente porque tengo un mejunje importante, yo imagino que usaré según las necesidades de cada dibujo, pero seguramente utilice más este de Sakura, sí, que es el único que tiene depósito de agua. Y también tengo por aquí este líquido enmascarador que me compré no hace mucho porque es muy útil para los que no sepan lo que es. Es un líquido que enmascara, como bien dice el nombre, cubre el área que no quieres pintar. Entonces cuando se seca, que se seca enseguida, tú pasas por encima el pincel, ¿vale? Y no se mancha ese área. Entonces cuando tú hayas terminado de colorear lo que quieras colorear con la acuarela que toque, dejas que se seque, obviamente, y luego le quitas la máscara a esta, que ya está sequísima y demás. Se quita muy fácil también, os podéis ayudar de una goma de borrar, que se quita bastante bien. Y lo que quitéis, esa área quedará blanca o del color que esté debajo del líquido. Y nada, podréis seguir coloreando esa zona con otro color o si lo queréis dejar blanco, según lo que queráis. ¡Gracias! ¡Gracias!